La noche es oscura, no hay luz que ilumine El camino de rosas, no dejes que termine Entre las tinieblas, el dolor es horrible Caminando entre sombras, recuerdas lo que fuiste Un oscuro cuento en blanco, sigues el misterio hasta el orfanato Se escucha el dolor a través de las paredes Lastimando la piel de quienes fueran inocentes Mentes hambrientas en busca de verdad En cuatro paredes el miedo es real La caída de quien soy no es algo que disfrute Una lluvia de sangre en los ojos de quien sufre Puse lo que tenía a la mano Pero sin embargo, ambas me sangraron No sabes lo que pasa, parece déjà vu Para el crayordójo la presa es luz Luz en la que se vea despertar Sin importar lo que ha pasado atrás No piensa acabar, el peligro es mortal La salida a encontrar, este lúgubre lugar Más con la niebla nublando mi vista Calcina el horror que dé para la brisa Se avisa en el cielo, está en la esperanza Avanzar y dejar atrás lo que me amenaza Me alcanzan todas esas pesadillas Me atormentan incluso estando de rodillas Dentro de una bolsa meten todo lo que temo Y todo esto lo hace conmigo dentro Esto no, solo es un juego No está en mi mente, debo contar cuentos La duda me consume, sentimiento brusco Tengo que buscar, pero no sé lo que busco Pero cada rosa tiene sus espinas Así como una promesa perdida Solo tengo un amigo que no me abandona El pasado no me deja, no importa que me esconda Nada se me aclara cual llanto de sirena Me gusta y me disgusta lo que todos piensan Cambian más sus caras que los mismos Sims Cambian más que un final destinado a ser feliz Lucha a penas, pero esto me asusta Lágrimas traviesas, llora sin excusas Te descuidas y comes sin elocuencia Mente impetuosa, llena de prudencia Tienen un corazón pequeño y frío Mi mayor enemigo también ha sufrido Ha sido forzada, algo que no deseaba En manos de un ser que creía que la amaba Generan fuerzas sentimientos sin estúpulos Puro futuro, lleno de crepúsculo Nada acabará hasta que se callen las voces que me dicen Has llegado tarde, cada decisión que no me medirá quién soy La princesa mentirosa ha mandado al traidor Las hermanas cabras no lo quieren separar Corazón y mente juntos no los quieren observar Mi infancia fue horrible, eso es lo que sé Todo fue un castigo por lo que pude ver Una venganza porque no recordé Acaso una promesa que cumplir no logré Solo me hacen daño como un amor suicida En lo desolvado se observa la ira Pero la paz de repente se ilumina Cuando mi memoria de hace años se aviva De niña caminé por estos pasillos Cuando se escuchaban las risas de los niños Recordando cuando encontré a Brown Mi mejor amigo no lo pienso olvidar Pero hace una vez algo que nunca lo fue Me quitaron todo hasta que me liberé Como el gusano que se hizo mariposa No quiero formar parte de la regla de la rosa La revolución revista La revolución revista El pozo Las hermanas Cont equipo Hacep APP Los Todos Hoe twin y Gracias por ver el video.